Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de lore de Kill Wars 2. En esta ocasión os traigo la segunda parte de la historia oculta de la armería legendaria. Os dejaré por aquí la primera parte que correspondería a la primera generación de las armas legendarias. Recordemos que dentro de lo legendario se encuentran armas, armaduras, espaldares, bollería, runas y sellos. Este vídeo en principio abarca la segunda generación solamente de las armas legendarias, ya que al final el resultado es más largo de lo que pensé, por lo que tendremos otra tercera parte para las armaduras, espaldares, accesorios, runas y sellos. Bien, pues sin más demora no voy a explicar en qué consiste la armería legendaria, puesto que tenéis el primer vídeo para una descripción más en concreto y el donde os doy mucho más detalles. Así que pasemos a la historia oculta de la armería legendaria parte 2. Comencemos por Astralaria. Hacha legendaria de segunda generación. Es un hacha iridiscente que cuenta con los efectos de las estrellas y constelaciones en el cielo nocturno que se filtra en el mundo. Un armilar giratorio y un sextante con un brazo en movimiento en el pomo, como si de un astrolabio se tratara. El efecto de la pisada de Astralaria es un anillo blanco seguido por una nube azul claro y debajo de ésta está el efecto cósmico del hacha en el suelo. La lancera del sol Oysal soñó que regalaba una exquisita hacha a una mujer con piel como el cielo estrellado sobre el astralario. Se despertó y corrió a su banco de trabajo, una risa encantada que perdura en su memoria. Oysal es una forjadora del sol humana que se localiza en la base de los laceros del sol en dominio de Istán, en la parte del observatorio, y es la encargada del logro de la purificación astral. Astralaria es una de las armas que más me gustan y no simplemente porque la tenga, sino porque realmente nada más que hay que mirar su hoja. Es una constelación infinita, simplemente preciosa. Es una de las pocas armas de segunda generación que poseen colección y historia detrás de esta colección. Al parecer la historia y el destino de Tyria está inscrito en las estrellas y las leyendas del pasado y las pinceladas del futuro inscritas en el cielo. Por eso, Ogden, curador de piedra, nos asigna la misión de reunir el saber y conocimiento antiguo para formar el dispositivo, la precursora de este hacha legendaria, para poder descubrir todos los secretos de Tyria. Tras una serie de intentos de fabricar el dispositivo, debemos crear el mecanismo, pero para ello debemos reunir los meteoritos que surcan el cielo de Tyria, para fabricar el corazón móvil de nuestra arma. Pero los cielos nos dan su sabiduría y se alinean para formar el Cosmos, que finalmente nos desvelará los secretos para derrotar a los dragones ancianos y sus engendros, y finalmente construir Astralaria. Esta sería la última parte de la colección, llamada el Cosmos. Como siempre, os traigo unas pequeñas curiosidades de todas las armas, en esta ocasión de Astralaria, por supuesto. Astralis es un adjetivo latino que significa de las estrellas. Aria es un sustantivo italiano y en música denota una melodía compuesta o una melodía para ser interpretada, como pieza central en un solitario de un movimiento. Por lo tanto, Astralaria significa canción o música de las estrellas. El concepto de una música producida por cuespos celestes es un antiguo concepto filosófico conocido como música universalis. Esa especie de giroscopio que tiene en el centro del hacha es probablemente un modelado después de la representación de las armonías de las esferas. Esta arma fue nombrada después del Astralario, que apareció por primera vez en Guild Wars Nightfall. Las constelaciones que tienen el efecto cuando se hondea este arma, tanto como en el brazo del usuario, cuando la desenfunda, son casi idénticas a las constelaciones incrustadas en el fondo de los engranajes que componen la fachada del edificio en las bóvedas en Arco del León. Bien, pues pasemos ahora a hablar de la atadura de Aipos. Foco legendario de segunda generación. Es un tomo demoníaco. La cubierta es de cuero envejecido adornado con un marco oval que posee runas demoníacas púrpuras. En el centro de este marco posee un ojo púrpura con un iris amarillo que se mueve mientras observa a su alrededor. En cada una de las cuatro esquinas del libro hay unas manos demoníacas metálicas decorativas con tres dedos con garras y un pulgar. Cuando se desenfunda, el libro flota delante del usuario y se abre revelando páginas con texto brillante en unos extraños símbolos púrpuras y diversos diagramas. El jugador que lo porta deja un rastro de pozos de un líquido oscuro, morado, muy viscoso y extraño. La atadura de Aipos es tan desconcertante como venenosa, goteando conocimiento antiguo. Cualquier guerrero lo suficientemente valiente para llevar este tomo será dotado con milenios de magia siniestra. Un arma sin igual desprende maldad y oscuridad con tan solo llevarla equipada. Esta arma fue lanzada en el juego durante el capítulo 1 de Mundo Viviente temporada 4 llamado Amanecer. Como curiosidad, Aipos es el nombre de un poderoso príncipe demoníaco descrito en el Ars Goetia, un antiguo grimorio que trata de demonología, que casualmente es el nombre del arma precursora de este legendaria. Cabe destacar que este grimorio existe en la realidad y se llama la Llave Menor de Solomon, datado del siglo XIV-XV durante el nacimiento italiano, siendo un claro ejemplo de la magia renacentista. Este arma posee un texto con un alfabeto único diseñado exclusivamente para ella, que han llamado alfabeto demoníaco. La comunidad ha llegado a descifrar e intentar analizar el texto de sus páginas. En la caja de descripción del vídeo os dejo un enlace para más información de las imágenes en concreto. Su diseñadora fue Chelsea Mills, la misma que ha hecho haz u hoja brillante. Existe un bug que permite tener el libro desenfundado a pesar de estar subidos a una montura, que supone que todos los efectos y armas se esconden cuando nos montamos en ellas. Es muy interesante este arma, ¿verdad? ¿Qué opináis vosotros? Tiene un efecto bastante único y, sobre todo, esa especie de historia relacionada con demonios. Chukai Champawat, arco corto legendario de segunda generación, colocalmente llamado el tiratigres, la parte opuesta a la del tirapones y enemigo acérrimo de este arco corto desde su salida. Con temática de tigre, luciendo un diseño intrincado con un esquema de color rojo y dorado, la empuñadura del arco está decorada por un orbe rojo brillante en forma de lágrima, enmarcado por dos tigres dorados de ojos rojos colocados simétricamente, ambos orientados hacia la punta exterior del arco. Las colas de los tigres están entrelazadas debajo de la gema y están hacia arriba de la mano del portador. Cuando el arma está desenvainada, ambos miembros superior e inferior del arco están cubiertos principalmente por rojo, adornos de madera ligeramente curvada que emiten un aura débil negro y rojo. Cuando el dueño nos enfunda el arma, aparece el espíritu de dos tigres, directamente relacionados con la historia de dicho arma. El efecto que deja al portador tras de sí es una especie de brillo rojo, como si de un zarpazo se tratara. Es una de las pocas armas, contando con Astralaria y alguna que otra de segunda generación, que posee en colección con verdadera historia detrás. Es bastante trágica, para la vez entrañable y muy bonita. Gracias a su vínculo contigo, algún día Nola, Halborg y Bril serán tigres magníficos, enfrentando al mundo con dignidad y sabiduría. Por ahora, sus patas están muy lejos de ser suficientemente grandes para este. La colección de esta arma está basada en lo acontecido en Nepal durante los años 90. Dos tigres, llamado Chuka y Champawat, se dedicaban a devorar a los habitantes de esta ciudad. Cuando comenzamos esta colección, su primera parte se llama La Caza. Consiste principalmente en crear un diario del cazador, donde anotaremos los descubrimientos durante la búsqueda del rastro de dos tigres adultos, que al parecer están sembrando el pánico en toda tiria. La colección 2, llamada Emboscada, trata de ir perfeccionando el arma definitiva para dar caza a estos salvajes tigres. Con la colección 3 tratamos de estudiar la conducta y el motivo detrás del comportamiento de los tigres adultos, que finalmente han sido cazados por nuestra mano. Esta pareja de tigres ha dejado tras de sí tres cachorritos llamados Nola, Halkor y Brill, de los que a partir de ese momento seremos responsables. Les enseñaremos a cazar, les daremos un hogar y criaremos como si de nuestra familia se tratara. Con la cuarta colección, llamada Una familia poco tradicional, completaremos el don para formar el arma legendaria, además de desbloquear una localización donde podremos visitar a estos lindos gatitos y escoger a cualquiera de ellos para llevarnos en nuestra aventura. Porque la familia no viene definida por la sangre o un apellido, son aquellos a los que acudimos cuando todo está en nuestra contra y sabemos que siempre estarán ahí para nosotros. La garra de Kanur, daga legendaria de segunda generación. Un arma de cuatro hojas con una garra central que tiene dos hojas por encima y dos hojas por debajo del mango. El mango de la garra está hecho de oro, con cuatro gemas colocadas en la base de cada asa. Rojo, negro, gris y oro para cada uno de los hijos del primer Kanur, que fundó las grandes legiones Char. Contiene también una parte de la Kanur original. Esta antigua reliquia Char ha servido como un aparato de revolución, una llave para el poder y un símbolo de estabilidad. La garra del Kanur se refuerza con cada gran hazaña que sus portadores logran. Es un antiguo artefacto de la raza Char que es altamente valorado entre las grandes legiones de dicha raza. Originalmente, el arma del primer Kanur, el Primus Imperator, título que recibía el gobernador supremo de los Char y de todas sus legiones. Título que ha provocado gran cantidad de enfrentamientos entre las legiones y sus imperators. En el año 1090, después del éxodo, fue blandida por el imperator de la Legión de la Llama que sitió la ciudad de Ascalón, con la esperanza de que al fin la humanidad en Ascalón le daría pretensión de convertirse en el Kanur. Sin embargo, el rey Adelbert desató el fuego enemigo y acabó con el asalto junto con sus propios soldados y ciudadanos de Ascalón. Adelbert, ahora en fantasma, tomó la gran Kanur y la encerró debajo de la bóveda situada en el corazón del fuego enemigo. En el año 1324, después del éxodo, la reina llena encargó a la vigilia recuperar la garra de Kanur, con el fin de promover conversaciones de paz entre la raza de los seres humanos y los Char. La vigilia, a su vez, contrató a Dugal Kane, la única persona que fue capaz de escapar de la ciudad fantasmal con vida antes de su suceso, para dirigir la expedición a la ciudad para recuperar la garra perdida. Estos sucesos se narran en el libro Fantasmas de Ascalón, el único libro de todos los existentes de Gilworth II, completamente al español. Después de ser recuperada, la garra fue entregada al imperador Smodur en Inquebrantable de la Legión de Hierro, como parte humana de un tratado de paz. Ahora está en la mesa principal del Consejo de Guerra en la Ciudad de la Negra, ciudad principal de la raza Char. Debido a que la garra del Kanur se ha perdido durante cientos de años, ahora la población desconoce si la garra posee un poder mágico o si es simplemente un arma simbólica que ganó leyenda o incluso que fue imbuida con magia en el tiempo. Como curiosidad de esta arma es que se parece bastante a la espada de Kalash, arma con gran importancia a la mitología de Klingon, raza de humanoides del universo de Star Trek. Eureka, maza legendaria de segunda generación. El brazo empuñado de Eureka brilla de rojo por el calor y crece cristales de osidiana roja y púrpura, que cambian constantemente de tamaño y ubicación. Las pisadas consisten en fragmentos resflectantes de osidiana de varios tamaños, que erupcionan desde el suelo. Eureka fue el orgullo y la caída de un equipo de investigación renegado del pirorato, que se propuso reactivar los fragmentos de osidiana de antiguas armaduras. Junto con una tecnología mágica, el material asumió una forma más mortal. Eureka fue un arma legendaria que se lanzó junto con la salida del segundo capítulo de Mundo Viviente Temporada 3, Llamas Ascendentes. Además de ser la primera arma de la primera expansión, Heart of Thrones, en utilizar el nuevo sistema de crafteo de armas legendarias, es decir, sin tener colección previa y ser meramente fabricar diversas armas precursoras. Como curiosidad, os contaré que tanto los nombres del arma precursora Endeavor como el del arma legendaria Eureka tienen fuertes lazos con la icónica cultura australiana. El barco de James Cook era el Endeavor, buque de investigación de la Marina Real Británica que el teniente James Cook mandó a Australia y a Nueva Zelanda en su primer viaje de descubrimiento, y el Eureka Stockade, una rebelión contra la autoridad colonial de la época. Eureka, además, es una interrupción utilizada para celebrar un descubrimiento o infección. Es una transliteración de una exclamación atribuida al matemático e inventor griego Arquímedes. La hipótesis y la ciencia apoyan este origen, las cuales son, además, las armas precursoras de Eureka. Exordion, mandoble legendario de segunda generación. Exordion es una gran espada de cristal vibrante que representa un renacimiento de la magia y la tecnología en el mundo de Tyria. Es la única arma legendaria que cambia su apariencia mientras usa ciertas habilidades con diferentes profesiones. Remolinos de luz dorada con trozos de cristal flotando rodean los brazos de su portador. El personaje deja rápidos vórtices de color naranja y azul con pedazos de luz en el suelo. Sus efectos también cambian según la profesión que lo porte. Estas profesiones son guardián, hipnotizador, guardabosques, segador o guerrero. Los exploradores se aventuran en la niebla, y a veces la niebla regresa. Aunque mucho menos consciente que el ser de la niebla raza, Exordion disfruta adaptándose a las necesidades y expectativas de su dueño. En algunas ocasiones, la protomateria que compone la niebla se tensa hacia la creación, a menudo generando creaciones demoníacas en forma de pesadilla. Sin embargo, no todas las criaturas de la niebla son demoníacas. Cuando la niebla entra en contacto con una plantilla humana adecuada, por ejemplo, puede copiar esa forma, creando una entidad sensible con apariencia humanoide y una mente casi humana. Razá es una de esas creaciones. Se ha convertido en un adulto completamente formado, tiene el conocimiento y las capacidades de un ser humano, pero carece de sentido común. Como resultado, hace preguntas extrañas sobre las emociones humanas, contempla las motivaciones humanas e intenta duplicar los gestos humanos. Razá es una contradicción, más que humano en algunos aspectos y menos que humano en otros. Necesita una identidad, una personalidad y un propósito. Dicho ser lo conocemos en Guild Wars Nightfall. Tyria está al borde de una nueva era de magia y tecnología y el exordium encarna físicamente este renacimiento, un símbolo de esperanza, unidad y un audaz camino a seguir. La forma de la hoja se expresa de maneras únicas, basadas en las necesidades específicas de su portador, tomando diferentes formas cuando se lanza, empuja o golpea contra un objetivo. Como curiosidad, exordium en latín significa principio, usado en la retórica, siendo el comienzo de una parte introductoria o de una oración. En esta parte, el orador debe dejar claro el propósito de dicho discurso. Esta arma ha sido diseñada por Chelsea Mills, mientras que Vincent Balmory y Arthur Sorokin son responsables de sus efectos, pisadas, aura y animaciones de habilidad con armas. Sordium se transforma en 16 formas diferentes a través de 19 animaciones de habilidad. Esta arma fue lanzada con el último capítulo de Mundo Viviente llamado Guerra Eterna. Es la última arma de la primera expansión que utiliza el sistema de crafteo que se introdujo con Ureka. Llamas de guerra. Antorcha legendaria de segunda generación, también llamada coloquialmente como tarta de Baltasar. Es una antorcha temática Baltasar. Los acólitos vestidos con capuchas rojas forman un círculo alrededor de la parte superior de la antorcha, que se asemeja a una especie de círculo de invocación, rodeado de velas. Mientras el arma está desenvainada, el brazo del usuario está envuelto en un fuego rojo, dejando círculos de invocación en sus pasos. En lugar de los registros escritos, algunos templos de Baltasar guardaban armas elaboradas que representaban los rituales en los que fueron utilizados. Pocos sobrevivieron a la caída de Baltasar, y muchos fueron inmolados por sus sacerdotes leales. Este arma representa un tributo de los siervos más fieles a este dios de la guerra caído en desgracia. Como bien sabemos, Baltasar se encontraba exiliado por los demás dioses en un paraje inhóspito de alguna región de la niebla, hasta que Riglow lo encontró y lo liberó de su encarcelamiento. Esto empezaría la trama principal de la segunda expansión, Battlefire. Este arma legendaria sería lanzada con el capítulo quinto de Mundo Viviente Temporada 3, llamado Punto de Ignición. En este capítulo, Baltasar absorbe el poder del dragón anciano Primordus para poder iniciar su venganza contra el resto de dioses y conquistar toda Tyria. El buque de su majestad divinidad. Rifle legendario de segunda generación. La espuma del mar o la niebla, se mueven de la muñeca del jugador y se arrastra detrás de él a medida que se mueve. Al desenfundar el arma hay un efecto de salpicadura alrededor del jugador. Al sacar el arma, los mástiles se despliegan, las velas suben, la rueda del barco comienza a girar y tres pequeños cañones sobresalen de cada lado del barco, disparando en secuencia. Al guardar el arma, la rueda del barco gira, los cañones se retraen, las velas bajan y los mástiles se pliegan. Pequeños charcos de agua con ondas como una bala de cañón aterrizando sobre ello es las pisadas que deja este arma. A medida que la afluencia de Zaitán creció, la vigilia corrió hacia el lugar de la mayor tragedia marítima de Krita en una misión imposible. La tripulación muerta del buque de su majestad divina, encadenada a su barco mientras se hundía, fue finalmente recuperada. Este arma fue añadida durante el lanzamiento de Mundo Viviente Temporada 3 con su capítulo número 4 llamado la Cabeza de la Serpiente. En algunos momentos se encuentra abreviado como HMS, que es un prefijo de barco utilizados por los buques de guerra británicos que significa su barco de su majestad. Una versión envuelta en regalo de esta apariencia se puede encontrar como parte del conjunto de armas envueltas. Esperanza, pistola legendaria de segunda generación, a través de diversos materiales y tareas vinculadas a la primera expansión de Heart of Thrones, Como culminación de la alquimia Hilek, el diseño Asura y las técnicas tradicionales de elaboración, su creación te hará aprender secretos tribales y probar experimentos perdidos en toda tiría. El brazo del usuario que empuña el arma se vuelve ligeramente transparente, cubierto de rayos de distintos colores similares a los que rodean el arma cuando está completamente desenfundada. Las huellas se alternan aleatoriamente entre cuadrados salpicados de rojo y azul, cada uno con patrones de circuitos, emitiendo rayos durante un corto de tiempo cuando se crean. Recuerden, el material azul es el catalizador alquímico y el material rojo es la energía trascendente. No beba en ninguno de ellos y hagan lo que hagas, no dejes caer esta cosa. Básicamente este arma es un experimento andante. Es una representación de experimentos inestables entre diversas tecnologías y reactivos químicos muy peligrosos. Esperanza es Hope en inglés, cuyas siglas de esta terminología en inglés son el acrónimo de HILAC Optimized Projectile Experiment, lo que significa experimento de proyectiles optimizados HILAC. En fluido rojo en la tubería es la energía trascendente, mientras que el líquido azul es el catalizador alquímico. Ambos son de la colección de Hope 4, el catalizador. Nunca más Va con lo legendario de segunda generación. Nunca más es un bastón de cuervo inscrito en runas. Mientras está guardado, tres billetes overes de color cyan flotan entre las ramas del bastón, y un cuervo animado se posa en la rama central. Mientras está desenfundado, los orbes cyan y el cuervo son reemplazados por un cuervo espíritu que abarca el bastón. El brazo que empuña el arma está cubierta de plumas negras. Mientras está desenfundado, los cuervos vuelan continuamente en el cielo por encima del portador. El usuario deja tras de sí retazos de plumas de color cyan. Nunca más es un recordatorio viviente de que siempre hay un propósito en los acertijos y pruebas del cuervo. Cuando está sumido en la desesperación, perdido por respuestas, él empuja porque sabe que puedes volar. El cuervo, también conocido como el espíritu del cuervo, siendo uno de los grandes espíritus de la naturaleza de la mitología Nor. Según su portavoz, representa las facetas de nuestra mente que nos otorgan comprensión, como la sabiduría, la inteligencia, la claridad y la perspectiva. Pero también se asuncia con la sabiduría, astucia, engaño, conocimiento, con el inframundo, con los fantasmas y los misterios. Es el aficionado a los acertijos y juegos de palabras. El báculo lleva el nombre de una obra del poeta Edgar Allan Poe, llamada El cuervo, que con frecuencia repite la palabra nunca más. La apariencia del báculo fue determinada desde un servidor de pruebas en diciembre del año 2013, hasta que se reveló que era el arma legendaria Nevermore en octubre del año 2015. Después de su lanzamiento aparecieron cuervos más amistosos por todo Tyria. Por ejemplo, ahora hay uno en la placa Mariner que fue una vez la estatua de Cobaya Mariner, fundador de Arco del León tras ser reconstruido. Conocemos a este personaje en el libro de Sea of Sorrow. En la edición del juego del año de Guild Wars Prophecies hay un objeto adicional llamado Nevermore Flatbow. Farus, arco largo legendario de segunda generación. Farus es un arco largo de temática ligera con diseño intrincado. Mientras está usándose, se convierte en una masa de luz blanca en forma de arco con una cuerda de luz. Mientras se encuentra enfundado, el arco es sólido y ligeramente más pequeño, así como más sutil en apariencia. Se dejan en el suelo grietas blancas brillantes de luz. Los eruditos descubrieron a Farus en el arrecife de la sirena. Todos los intentos de almacenarlo y catalogarlo han fracasado. Si no es llevado por un héroe, reaparece en el relicario de Duyna entre los otros artefactos. Al parecer, esta arma fue lanzada con el capítulo 5 de Mundo Viviente, temporada 4, llamado Todo o Nada, que coincide con la salida del fractal de la niebla a Recife de la Sirena. Dicha isla es el lugar de descanso final de la temible reina pirata Capitán Arabel Crow, que se ha convertido en un fantasma valévolo que guarda el tesoro de dicha isla. Las almas desafortunadas que aterrizan en la isla, de una forma u otra, están condenadas a unirse a la tripulación fantasmal de Crow. Para escapar de la isla, los exploradores necesitan reunir todo el tesoro pirata maldito de la Capitana y derrotar a su fantasma. Al parecer, esta arma legendaria podría pertenecer a parte de dicho tesoro de la amablada pirata fantasma, y si no es portado por un héroe, regresa a su lugar de origen, el relicario de la deosa Duyna. Dicho relicario se encuentra en el mapa denominado Desembarco de la Sirena, que pertenece a la región de Or, junto con otros mapas del Vanilla. Con estas declaraciones, podemos estimar que esta arma guarda relación con dicha diosa, la diosa del aire, la de la curación y la vida, ya que sus colores se asemejan bastante a la paleta usada para representar artísticamente a esta diosa en múltiples obras. Como curiosidad, Farus significa en latín faro. Farus puede presentar su nombre debido al faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo, un faro sobre 100 metros de alto, posiblemente el primer faro en la historia, situado en una pequeña isla llamada Farus, en el borde occidental de la ciudad de Alexandria. El faro era un faro para los marineros, guiándolos con seguridad hacia puerto. Charur, martillo legendario de segunda generación. Es un martillo de temática horriana, con una apariencia pura de día y una corrupta de noche. Durante el día, ambos brazos del portador están cubiertos por una niebla de color verde azulado, pero por la noche esa niebla es reemplazada por el coral. Durante unos segundos, el coral acompañado por el chapoteo de agua crece con brillantes piscinas de luz verde azulada. Charur fue recuperado entre las almas espectrales que custodiaban la Fuente de Or. Aunque su persistente corrupción es sin rumbo y benigna, ni siquiera las aguas artesianas podrían limpiarla completamente. Arma corrompida por la influencia del territorio de Or y la magia de muerte de Zaitan. Al parecer, ni totalmente corrupta, ni totalmente purificada. Tras la purificación de la parte de Or con la limpieza de las aguas artesianas, debido a la causa de la derrota de los ojos y la boca de Zaitan, parece ser que este arma no fue totalmente recuperada. Este arma fue lanzada con Mundo Viviente temporada 3 con su capítulo 6, el final del camino, con el lanzamiento del mapa de Desembarco de la Sirena. ¿Casualidad? Ya que este mapa pertenece a esa zona. No lo creo. En la mitología mesopotámica, Charur, aplastador de miles, es una maza parlante encantada, arma y símbolo del dios Ninurta. En persa, Charur significa mal o demonio. La apariencia nocturna del arma es el resultado de la magia residual de la muerte de Zaitan. Una versión envuelta para regalo de esta skin se puede encontrar como parte del conjunto de armas envueltas. La hoja brillante. Espada legendaria de segunda generación. El brazo del portador está rodeado por una especie de sudario púrpura. El usuario deja tras de sí pisadas brillantes que consisten en el emblema de la orden de la hoja brillante. La transición de color de oro a púrpura es bastante bonita. Para su facción homónima, la hoja brillante es más un viejo amigo que un antiguo artefacto vidente. Sus nombres históricos incluyen la herencia familiar, esa cosa vieja y el mejor cuchillo de la abuela. Lleva el nombre de la hoja brillante, una fuerza de élite humana y guardaespaldas personales de la monarquía ekritana, con su mango en forma de emblema de la hoja brillante. Esta espada es de origen vidente, regalada a la hoja brillante después de su victoria sobre los Mursat durante la guerra civil de Krita, para ser utilizada para cazar a los pocos supervivientes que quedaban, como Lazaro el Terrible. Luego fue utilizada por Livia para atar el ritual del juramento de confianza que creó y ha sido alojada dentro de la sede de la hoja brillante desde su establecimiento. El juramento de confianza es un juramento mágico realizado por todos los miembros de la organización de la hoja brillante, más allá del rango de recluta como ejemplares. Fue concebido por el maestro ejemplar, Livia, después de la guerra civil de Krita, para evitar una repetición de la traición de Marquis. Ató el ritual a la hoja brillante, una antigua espada regalada por los videntes para ser usada para matar al último de los Mursat que todavía existían. Marquis era un miembro del consejo interno de la hoja brillante, que al final resultó ser un espía del manto blanco durante los eventos de Iwo's Prophecies. Su traición llevó a la caída del Enge de Denrabi, un refugio duramente ganado por la hoja brillante y resultó en la captura de sus líderes. Esta arma legendaria fue lanzada durante el capítulo 6 de Mundo Viviente temporada 3, el final del camino, y tiene una gran importancia y relevancia en la historia. Los jugadores pueden blandir la espada de la hoja brillante durante la instancia de dicha historia llamada La Última Oportunidad. Tanto esta legendaria como Az, entre muchas otras armas, ha sido desarrollada por Chelsea Mills. Zomoros puede ser visto blandeando la hoja brillante junto con el Bifrost mientras lucha contra Kadim en el ala de raids llamado Tácticas del Forjador de Mitos. Ala de raid número 6. Shushadu, escudo legendario de segunda generación. Porta en su interior una pequeña criatura que te acompaña desde su nacimiento. El brazo que empuña a Shushadu se vuelve blanco y se cubre de escarcha. Mientras empuñas a Shushadu sin ninguna otra arma legendaria en las manos principal, el usuario deja tras de sí pisatas blancas y nevadas que sutilmente explotan como si fueran pequeños copos helados. El pequeño quagán Shushadu ha decidido seguir tus pasos como campeón de Tyria. Tendrás que llevarlo hasta que su paso sea un poco más grande. El arma precursora de esta legendaria se llama Amistad y en su interior contiene un huevo de quagán. Los quagán son una raza pacífica y anfibia, generalmente considerados como criaturas amables y gentiles, hasta que son atacados. Básicamente, este arma permite portar un pequeño ser que nos acompaña en nuestras aventuras por Tyria. Esta arma fue lanzada junto con el mundo viviente temporada 3 durante el capítulo 3 llamado Una grita en el hielo. Verdarash, cuerno legendario de segunda generación. Verdarash es un cuerno grande y fantasmal que es traslúcido cuando se guarda, pero se vuelve opaco cuando se desenfunda. El cuerpo del usuario está cubierto de una niebla fantasmal. Deja tras de sí parches de niebla que se despejan para revelar unas marcas de garras sombrías en el suelo. Cuando los poderes de Grend eran crudos y nuevos, creó un arma más siniestra de lo que él pretendía. Verdarash convoca a las víctimas de horribles batallas como espectros vengativos, ansiosos por reclutar a los recién asesinados. Cuando el cuerno se desvanece de nuevo en el inframundo después de usarlo en combate, sus espantosos asistentes se aferran a las almas de los recién asesinados, ansiosos por reclutarlos para sus filas. Al parecer, un arma creada por el mismísimo dios de la oscuridad, del hielo y la muerte. Grend, mitad dios, mitad humano, hijo de Duyne y el escultor humano Malchor, el primer dios nacido de Tyria, cuyo dominio es ejercido sobre los mortales y el juicio. Como dios, se le atribuye el juicio de los muertos, la venganza y la destrucción. Promueve la eliminación de las ilusiones y los adornos dorados de la santidad, y fomenta la percepción del mundo tal y como realmente es. Esto encaja con su papel de juez de almas muertas, y tal vez se opone a Lisa, diosa de las ilusiones. También promueve no temer a los que dicen ser seres divinos, y sus seguidores promueven derribar a las deidades falsas. Al parecer, este arma fue creada como un llamamiento para la recolección de almas nueva para su dominio. Se pueden apreciar estatuas de sus segadores, siervos que se encargan de dirigir y conducir a estas almas atormentadas. Este arma fue lanzada con el capítulo 3 de Mundo Viviente temporada 4, denominado Larga Vida en Liche. Los diseños de Berdarás tienen suminitudes con los pilares de figuras contúrnicas que se encuentran a lo largo del desierto de Cristal y Elona en ambos juegos, especialmente con la aparición de figuras en la Guardia de los Olvidados. Los jugadores que han desbloqueado la apariencia de Berdarás reciben automáticamente la novedad musical terminada Berdarás. Pero sin embargo, los jugadores que han desbloqueado previamente la apariencia de Berdarás, pero no tienen el instrumento musical, pueden comprarlo a un NPC script en Arco de León llamado Saretoc. Xicuaten, centro legendario de segunda generación. Es un cetro de temática azteca imbuido del espíritu de una deidad serpiente. Al sacar el arma, la serpiente se materializa junto al portador del cetro y los sigue a ambos. Un aura verde rodea al portador del arma. Mientras está enfundada, el cetro permanece dormido y la serpiente al hada regresa al cetro como una talla azteca de este arma. Una niebla verde rodea al portador del cetro y pequeños pozos místicos aparecen en el suelo mientras el portador pasa por ahí. Los highlegs de promontorio Astro Zindli veneran a la serpiente de la vida Chihuatl. Aunque es demasiado pequeño y gentil para ser su salvador, esos rasgos lo convierten en el opuesto perfecto de Tecual y un potente símbolo de esperanza. Los highlegs son una especie de hombre rana. Últimamente se han extendido el número creciente a lo largo de las costas que rodean al Mar del Pesar, como las zonas situadas en la costa María Sangrienta, las costas de Krita y las costas al oeste de los lejanos picos escalofriantes. Se han encontrado algunas tribus en el corazón de Maguma y al parecer tratan por todos los medios de eliminar la amenaza del campeón dragón anciano Zaitán, que asola su territorio, y para ello evocan una deidad, la encerrada en este cetro. Esta arma fue lanzada con la salida del capítulo 4 de Mundo y Bien de temporada 4, llamado Una estrella nos guía. Chihuatl puede referirse a las palabras nahuatl, lenguaje de la cultura azteca, como xiu y coalt, que significan fuego y serpiente o gemelo, respectivamente. Chihuatl puede haber sido inspirado por dos deidades aztecas que significan serpiente emplumada y serpiente de fuego, respetivamente en el idioma nahuatal. Bien, y con esto daríamos por finalizada las armas legendarias. El próximo vídeo que traeríamos recogería el total de las armaduras pertenecientes a los tres modos de juego diferentes, PvE, PvP y mundo contra mundo, así como los espaldares y accesorios que también existen diferentes dependiendo el modo de contenido de juego que realicemos. Runas y sellos. Pensé que en este vídeo me daría tiempo a incluir la armería de segunda generación, las armas y todo esto anteriormente mencionado, pero al final ha habido más historia que jamás hubiera podido imaginar. Así que, bueno, pues espero que no se esté haciendo muy repetitivo ni muy pesado hacer tantas partes de esta armería legendaria. ¿Qué os está pareciendo? ¿Os está gustando saber toda esta cantidad de historia oculta de todas las armas? Quizás este conocimiento os va a ayudar a decidir qué próxima legendaria haceros. Dejádmelo como siempre en la caja de comentarios. Estoy deseosa de veros. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Espero seguir viéndose en los próximos vídeos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.